Y siempre dicen, pero el niño no tenía... Bueno, vamos a explicar una cosa de sistémica, psicología sistémica. En psicología sistémica, si hay un maltrato y alguien lo ve y lo consiente y lo apoya, se le llama el lugar teniente del maltratador. No maltrata de forma directa, pero no se va. Este chico, todo el rato dicen, es que es discapacitado. No, perdón, me padece un síndrome de Angelman, lo cual provoca ciertos problemas en el desarrollo motor y demás, pero no es discapacitado. Gracias.